Muy buenas tardes. Desde San José de Costa Rica, un asunto muy grave que afecta a la comunidad de 15,000 venezolanos residentes en este hermoso país. Voy a leer de mi blog Feliz y Saludable, 19 de septiembre del 2020, al ser la 1 y 47 de la tarde. Carta abierta a magistrados de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos en Washington. Estimados magistrados y funcionarios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los Estados Unidos. Por amor a Costa Rica y a la Universidad de Costa Rica, donde se conocieron nuestros padres, un venezolano nacido en Madrid, Emilio, descendiente de ilustres catalanes, Joan de Vilagut, caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén y desde 1427, castellano de Amposta. Y de una costarricense de pura cepa, Nidia, descendiente directo de la familia Torres, Salvador de Torres y Grajal, primer señor de la encomienda de Cocot, fundador de la ciudad de San José, descendiente de la familia Briseños Viales, escolástico de Jesús Orozco Viales y muchos otros que firmaron la anexión del Partido de Nicoya el 25 de julio de 1824. Mis hermanos y yo somos costarricenses y españoles nacionalizados, nacidos en Venezuela. Como historiador, estudiante activo de la ciudad de la investigación, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, genealogista y empresario digital, estoy en la obligación de recordar a todos la amistad profunda y fraterna de Costa Rica y Venezuela que data más de dos siglos. Cuando eran vecinos fronterizos, la Gran Colombia, creada en 1819 en el Congreso de Angostura y las Provincias Unidas de Centroamérica. Costa Rica ha dado asilo político a personajes muy importantes venezolanos insignes como Rómulo Betancourt y Carlos Andrés Pérez. Venezuela siempre ha apoyado a la Suiza Centroamericana con asesorías en la creación de la refinadora costarricense de petróleo, su ubicación en la provincia de Limón y no de Alajuela o de Punta Arenas. Petróleo y productos refinados baratos de alta calidad a través del Acuerdo de San José firmado en 1980 entre México, Costa Rica y Venezuela y el posterior Acuerdo Energético de Caracas del año 2000. Y en muchas donaciones como la tercera parte de la Biblioteca Nacional que fue donada por la Embajada de Venezuela en Costa Rica y cinco bustos y estatuas de Simón Bolívar, siendo las más conocidas las del Parque Morazán y las del Zoológico Simón Bolívar, ambas en la capital. Todos los costarricenses que vivieron en su juventud en Venezuela y accedieron a universidades públicas venezolanas, ninguno pagó matrícula por sus estudios superiores. Algunos incluso fueron becados en sus estudios de posgrado por el programa Gran Mariscal de Ayacucho en la década de los años 70 y 80. Los venezolanos y otros extranjeros con hijos en Costa Rica no pagan por la educación primaria. Partiendo de la fraternidad, del amor y de la amistad, escribo desde mi corazón esta denuncia carta abierta, no solo a organismos internacionales, sino a todos los venezolanos y costarricenses. Tal vez mi experiencia pueda servir para mejorar, ya que todo es mejorable. Las instituciones en Costa Rica con las que he interactuado, como lo son la Universidad de Costa Rica en su 80 aniversario y la Defensoría de los Habitantes, ambas caídas en un hueco muy profundo, como lo es conocido a Vox Populi. Prevengo a los siguientes funcionarios públicos costarricenses que juraron cumplir las leyes y en la Universidad de Costa Rica, en la Defensoría de los Habitantes de la República, que podrían estar cometiendo delitos y afectando mis intereses y los de cientos de venezolanos en Costa Rica. El doctor Ronnie J. Viales Hurtado. Su página aparece en Wikipedia. El doctor William Anthony Goebel McDermott. Su página aparece en la Universidad de Costa Rica. La Master Monserrat Solano Carboni. Su página aparece en Wikipedia. La doctora Catalina Crespo Sancho. Su página aparece en Wikipedia. A quienes denuncié formalmente el viernes 18 de septiembre de 2020 en la Fiscalía del Primer Circuito Judicial de San José y en la Fiscalía General de la República ante la autoridad máxima señora Emilia Navas Aparicio por presuntos delitos de incumplimiento de deberes al no hacer su trabajo en los despachos posgrado centroamericano de historia y la Defensoría de los habitantes de la República entre 2016 y 2020. Abuso de autoridad por los procesos viciados que se siguieron en el CEP, posgrado centroamericano de historia y en la Defensoría de los Habitantes de la República en 2017 al 2020. Prevaricato y otros delitos por causarme daños físicos, materiales y morales y llevarme a la quiebra financiera y al embargo de dos instituciones bancarias en 2011 al 2020. No solo a mí, sino a cientos de venezolanos indefensos del sistema CONARE. Me han negado el derecho constitucional a la educación en el posgrado centroamericano de historia de la Universidad de Costa Rica y en el programa PIAM de la Vicerrectoría de Investigación y de Acción Social respectivamente. El proyecto de investigación a nivel doctoral, historia empresarial del petróleo en Costa Rica, ha despertado el interés de investigadores y políticos como el doctor Roberto Dobles, cuyo último artículo en la República Net, se acabará el petróleo. Fotografía la deprimente situación del petróleo en Costa Rica. Cito palabras del experto número uno en petróleo y energía con una tesis de doctorado en París. En Costa Rica no está ocurriendo ninguna transición energética. Más bien el consumo de derivados de petróleos importados continúa creciendo aceleradamente y las proyecciones oficiales no vislumbran ninguna reducción en el alto crecimiento que se ha venido dando en el consumo nacional de derivados de petróleo importados. En lugar de estar siendo sustituido por otras fuentes de energía nacionales o importadas y el crecimiento de su consumo bajando. ¿Cómo ocurre en el mundo? Más bien aquí los derivados de petróleo importados han venido desplazando a las caras fuentes renovables nacionales de energía. Fin de la cita. Siguiendo la tradición de expertos petroleros internacionales venezolanos, personalmente, sin cobrar un 5, he sido convocado desde 2014 por dos presidentes de recope, por el presidente del sindicato petrolero Citrapecchia, por funcionarios de Soresco y del tecnológico de Cartago y he dado asesorías en comercio de petróleo gratis por un monto que globalmente asciende a varias decenas de miles de dólares. He ofrecido colaborar de forma permanente con la refinadora costarricense de petróleo y dicen que no me pueden contratar por no estar mi título reconocido en Costa Rica, cuando este requisito no es necesario según la ley vigente 3740 y otras leyes más recientes de reconocimientos de atestados universitarios. Así funciona la Costa Rica del PAC y sus instituciones. Le cierran el paso a la gente que desea sumar en lugar de restar. Piensen ustedes en el caso del ministro de Hacienda, que fue convocado desde el exterior y después fue separado de su cargo. Costa Rica es el país de la gente más educada y más cortés del mundo, según mi experiencia de haber viajado por más de 60 países y territorios. Sin embargo, deseo mostrar mi inconformidad porque a pesar de la amabilidad que me atendieron en la fiscalía del primer circuito judicial de San José, recepción, fiscales auxiliares, administrativos, se negaron a que grabara la audiencia en mi celular inteligente. Muchos se opusieron a ver sus credenciales con su nombre y cargo del poder judicial. Indignado, solicité la normativa mediante la cual me impidieron grabar el audio y el funcionario que me recibió me leyó el artículo 295 del Código Procesal, que a mi juicio trata sobre otros asuntos. Finalmente, firmé la denuncia, pese a que no estuve de acuerdo que escribieran en imputado, ignorado, pues están plenamente identificados los funcionarios denunciados. Deseo mostrar mi inconformidad porque en la Fiscalía General de la República, a pocos pasos del templo votivo, atienden al público desde la calle, fuera del edificio. Y la queja no es solo mía, es de todos los usuarios que acuden, quien no importa el sol o la lluvia, nos dejan afuera en la calle. La casa donde funciona este despacho es bastante grande y tiene varios salones de espera, pero dejan a los usuarios a la intemperie. Esto debe cambiar, señora Emilia María Navaja Paricio. Favor muestre un poco de humanidad y amor por los costarricenses de a pie. Las pruebas contundentes presentadas en un DVD rotulado como prueba documental 1809-2020. 4 mil más planas fueron, entre muchas otras, el nombre de testigos el día de la expulsión del Seminario Doctoral 3, compañeros de la décima promoción del posgrado centroamericano de historia que iniciamos en 2016. Más pruebas contundentes. El día que me presenté ante Catalina Crespo, el 8 de febrero de 2019, el video de Extra TV, denuncia rector. Allí el señor Henning Hensen Pennington, ahora gozando de una jugosa jubilación de ex rector, le mintió descaradamente al país diciendo que estaban aplicando el convenio ley 3740 a todos los venezolanos de la Universidad de Costa Rica. Hay muchas pruebas que continúan escondidas en la Universidad de Costa Rica que ameritan intervención del OIJ, Fiscalía, en un allanamiento o secuestro, como lo son. Número 1. Expediente estudiantil en el PIAM desde 2011 que prueba que siempre me han cobrado la matrícula pese a ser venezolano y existir la ley 3740 que me exoneraba del pago. La OIJ debe allanar y secuestrar ese expediente, así como las oficinas de la Fundación UCR, donde están todas las facturas de cobros indebidos a adultos y adultos mayores venezolanos que están exonerados de los pagos de los cursos regulares. Punto número 2. Expediente estudiantil en el posgrado centroamericano de Historia, Edificio, Facultad de Ciencias Sociales, piso 4, que prueba los hechos nefastos mediante los cuales se han negado a que asista como oyente a clases, darme horas de ayuda al investigador, expulsarme del curso seminario doctoral 3, denegar todas las solicitudes de matrícula regular y por el PIAM y expulsión final del programa de doctorado sin el debido proceso y sin pruebas, afectando mi salud física, emocional y financiera. Punto número 3. En el sistema de estudios de posgrado Casa Nueva, dentro de la sede Rodrigo Facio, cerca de la Facultad de Artes, se debe allanar y secuestrar el celular, el teléfono celular, de la comisión que siguió las denuncias infundadas por la doctora Ana Paulina Malabasi, en mi contra, que fueron grabadas. Como testigo, el defensor estudiantil universitario de FEU y que desaparecieron misteriosamente, de la misma forma como la doctora Catalina Crespo, recientemente desapareció un audio que grabaron al presidente de la república. En Costa Rica es habitual que lo graben a uno, pero cuando uno desea grabar, le deniegan el permiso. Como me ocurrió ayer. Y las grabaciones que le hacen a uno, luego desaparecen en procesos viciados en el que siempre pierde la parte débil. En el expediente denuncia, expresé mi anuencia a conciliar con la UCR y la Defensoría de los Habitantes en el momento oportuno del proceso por los daños morales y materiales contra mis intereses. Deseo hacer la siguiente denuncia. Mientras, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Fernando Cruz Castro, ingresa, según Wikipedia, más de 6 millones de colones al mes, exactamente 6.297524 colones por mes, según el enlace de Wikipedia, en la mayoría de los juzgados del país no se lleva el expediente digital, sino en medios papel. Esa es la razón de que exija a la Universidad de Costa Rica que todos sus escritos deben ser certificados y foliados en medios de papel y no en medios electrónicos. Recientemente fui increpado por un abogado de la rectoría quien me preguntó si era abogado y luego buscó a un guardia de seguridad para desalojarme en respuesta a mi solicitud de documentos en medios papel y no digitales. En media crisis del coronavirus, esto debe cambiar. Todos los expedientes de Costa Rica deben emigrar al expediente digital. Por muchos motivos. Es más barato, es más ecológico y está a favor del trabajo remoto y la salud en medio de una cruda pandemia que dejó, según cifras del último reporte epidemiológico, 1.566 nuevos casos, 245 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, 623 hospitalizados, 686 total de fallecidos en Costa Rica, contagiados acumulados 62 mil 374, casos activos 38 mil 520, recuperados 23 mil 168. Otros aspectos que deben de mejorar pese a que en la universidad de Costa Rica aparentemente hay un estado de derecho al existir despachos de secretaría de los derechos humanos, despachos de transparencia y defensoría universitaria estudiantil. Estos despachos son llevados por estudiantes no graduados de abogados y, según mi experiencia, no contribuyen a velar por mis derechos humanos ni el derecho a la educación en Costa Rica, ni el de cientos de venezolanos ofendidos por la Universidad de Costa Rica. Es de notar que en Costa Rica frecuentemente se violan los derechos humanos de los venezolanos, no solo en la Universidad de Costa Rica y otras universidades de Conare. La televisión alemana acaba de emitir un programa con graves acusaciones al gobierno actual, administración del PAC y bajo el señor Carlos Andrés Alvarado Pesada. El coordinador de la Comisión de Derecho Migratorio del Colegio de Abogados de Costa Rica, Eduardo Flores, asegura a Deuche Huele que Costa Rica vive un caos migratorio y que la peor parte de la situación la llevan los solicitantes de asilo venezolanos. Flores afirma que falta voluntad política en el gobierno costarricense y en la representación diplomática de Juan Guaidó en San José para regularizar la situación de los afectados, entre los que se encuentran niños. El presidente Carlos Alvarado tiene el poder para hacerlo, afirma Flores, quien anunció acudirá a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para evitar la deportación inminente de unos 50 venezolanos. La embajadora del señor Juan Guaidó, presidente reconocido por Costa Rica, señora María Alejandrina Faría Faría de García, la nuera de Blanca Ibáñez, quien fuera secretaria privada del expresidente venezolano Jaime Lucinchi, no ha intervenido contundentemente en favor de los estudiantes venezolanos de la Universidad de Costa Rica de grado, pregrado, posgrado y PIAM, afectados por la desaplicación de un convenio internacional vigente con Venezuela desde 1966, la ley 3740. Y aparentemente, según las declaraciones del licenciado Eduardo Flores, tampoco ha intervenido a favor de los venezolanos en condición migratoria irregular en 2020, excepto por la vigencia de los pasaportes venezolanos vencidos. Mientras hay pueblos que se apoyan, como los polacos, los chinos, los judíos, la lección para todos los venezolanos, la diáspora de 6 millones en el exterior, es que debemos estar más unidos que nunca, ya que la fuerza hace la unión. Las asociaciones civiles de venezolanos en Costa Rica tampoco han intervenido. Estoy seguro que si los 15 mil o más venezolanos no organizamos en Costa Rica y manifestamos pacíficamente en la Universidad de Costa Rica, en la Defensoría de los Habitantes de la República y en el despacho del presidente de la República, recibiríamos más atención de la prensa y televisión internacional y de organismos que han estado indiferentes a ayudar, como es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, a pocos metros del campus Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Como toda regla tiene su excepción, felicito al licenciado Eduardo Flores por su encomiable labor. Hago un llamado al liderazgo de la antigua Petróleos de Venezuela en Costa Rica, PDVSA Azul, de la cual formo parte y no de la Roja Rojita, para que no se queden indiferentes ante las injusticias que están sufriendo los venezolanos venidos a Costa Rica en los últimos cinco años. Hago un llamado a la prensa, radio, televisión, para que sigan el ejemplo de Extra TV y Diario Extra de investigar los hechos denunciados, que están perfectamente documentados en los expedientes penales del año 2017, 17-2170-175PE, venezolanos ofendidos contra el rector por prevaricato y otros. Y en 2019, estudiante doctoral expulsado contra el posgrado centroamericano de historia y la defensoría de los habitantes, expediente 19-262-618-TE. Es justicia que pedimos a gritos desde San José de Costa Rica, cientos de miles de venezolanos, al ser el 19 de septiembre de 2020. Por Magister Rafael Alberto Vilagut Vega, cédula 901310762, mi página web y mis datos de contacto quedan a disposición de...